¿Tienes a la Monsefuana metida en un telo? Sí, hijo, él ya atrasó a su viejo ya. No, 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 no es lo que están pensando. No, 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 sino que la Monsefuana no tenía cómo regresarse a Monsefu. Entonces yo fui a buscarla y la llevé al Hotel del Cielo, pues, y le pagué su cuarto. Padre, ¿y frente le llegó al telo? Bueno, ay, Soleno, tú sí que no pierdes el tiempo, ¿ah? Y, 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 otra cosa así nomás, porque hasta donde sé, estabas templada, hace luchito, ¿ah? No, no, bueno, hemos tenido otro momento chévere, pero hemos ido también a un parque de diversiones. Pero eso no importa, lo importante es que fui al hotel y no estaba. No, 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 creo que se ha perdido, por favor, tienen que ayudarme a encontrar. Claro. Tranquila, cosita, tranquila, no se va a morir. Recuerda que los milagros existen. Climb every mountain. Señor, señor. Le recuerdo que está en una clínica, así que, por favor, silencio. Señora, por... Ella es enfermera, ¿qué se lo llevó? Esfermera, enfermera. Dígame, señor. ¿Cómo está la paciente? ¿Aún respira? ¿Qué tipo de sangre necesita? ¿Se va a morir? Si quiere, puedo entrar y cantarle una canción. Está claro que la música cura a todos los males. ¿Es usted familiar de la paciente? ¡Es mi esposito! En estos momentos le están haciendo las radiografías respectivas. Lo peor que pueda tener la paciente es una fisura o un hueso roto. Aunque en estos casos tampoco se debe descartar un fuerte golpe a la cabeza. Entonces, ¿no está muriéndose? No, señor. ¿Ves, cosita? Los milagros existen. ¡Señor! Silencio. Por favor, señor, acérquese para tomarle los datos, por favor. ¡Monserrat! 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 Te juro que se me cruzó. Yo no la vi. Cosita, tenemos que tener paciencia y esperar unos resultados. ¡Ay, si se queda paralítica! ¡Y si me demanda! ¡Ay, si voy presa por ser una mala conductora, cosita! Cosita, nadie va preso por conducir mal. Y menos en este país, si no, no habría combis en la calle. Y menos la gente de nuestro contexto sociocultural. Sería como hacer el servicio militar, ¿no? Cosita. ¡My mother fue presa y...! Bueno, cosita, cosita. Eso fue secuestro. Bueno. My mother sale de la cárcel. Yo entro a la cárcel. Sería el fin de nuestra familia. Cosito, ¿qué haría sin ti? Sobrino. ¿Está tu vieja? Has salido con Shirley. Ah, necesitamos que nos ayudes. ¿Qué pasó? ¿Tendrás por ahí una fotito de la Monserrat? Si tuviese una foto de Monserrat, mi mamá me mata, hermano. Ah, ya caigo. Ustedes quieren una foto de ella para ponerle entre sus malcriadas, ¿no? ¿O qué te pasa? ¿Más respeto con Monserrat? Compararla con una malcriada. ¿Loco? Ustedes esconden algo. Ustedes es mucha gente. Es el juez. ¡Ya, ya, ya! Olvídate de lo que te pedimos. Chau, chau. ¿Y ellos? ¿Para qué quieren una foto de Monserrat? Casi me temo la pata. Sí, tienes razón. Le cuenta a su vieja la canción. Ah. Tenemos que encontrarla. Sí, sí, pero sin una foto de ella es imposible hacer un aviso de se busca Monsefuana perdida. Claro. ¡Lápiz y papel! ¿Ah? ¿Por qué? ¿Ah? Tengo su imagen aquí bien grabada. No va a ser muy difícil dibujarla. Oye, 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 oye. ¿Pero tú sabes dibujar, acaso? ¿O qué te pasa? ¿Soy un artista? ¿Ah? La inspiración hará que haga una obra maestra de la pintura contemporánea. Bueno, vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. La cosita. Si necesitas más inspiración boca a boca, me avisas, ¿ya? ¿Un poquito más? ¿No? ¿Después? Ok. Pero, niña, tú te me cruzaste. ¿La señora Isabela Picasso? Me quedo igualita, ¿no? Se busca Monserracha Floque, metro y medio, raza mestiza, cabello negro, usa vestido amarillo, razón, bus petito, las lomas, ¿ah? Recompensa, un millón. Ahora solo queda que aparezca, ¿no? Charo, mi amor. Buenas noticias. Recuperé las fotos de Alaska. ¿Señorita Monserracha Floque? Necio Sub, soy yo. Necesito hacer un informe acerca de su agravio y o accidente. Jefe, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Usted cree que es necesario un reporte? ¿Cuándo se usa ya? ¡Qué lácteo! ¡Qué lácteo! La señorita Necio Sub, Monserracha Floque, ¿está bien? Ya, está fuera de peligro, mírela, que bien está. Eso lo decidirá la accidentada y o agraviada. ¿Desea usted hacer alguna denuncia, señorita? ¿Denuncia? Cosito, yo no quiero ir presa. Cosita, tranquila, no vas a ir presa. Eso espero. Cuando iba a visitar a mi madre, oía mucha gente fea que se ponía ropa horrible. Como agraviada, tiene usted derecho a pedir una reparación. Ah, ya me han reparado. ¿Ya lo oyó? ¿Todo está en orden? ¿Vámonos cositos? Esperen. No pueden irse todavía. Ahí, ahí. Listo. Con todos los carteles que hemos pegado por todo Lima, yo creo que tiene que aparecer, ¿eh? Baby, sobrino, una cosita. ¿No crees que has exagerado un poquito? ¿De dónde vamos a sacar el millón de soles para pagar la recompensa? Esperen, tío. No seas sano, pues. Es gancho nomás. Una vez que aparezca, se le mete un millón, pero de besucos, pues. Oye, Sonso, recuerda que acá no la pueden ni ver en pintura. Ah, sí. No, a mí está que estoy poniendo ahí. ¿Qué tal, muchachos? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Ya bien. Ya saben que pueden contar conmigo, ¿ah? Sí, sí. ¿Qué están tramando? Chicos, vengan a ver las fotos de Raúl en Alaska. ¡Ah, sí, sí! Alaska. Alaska es mi tema favorito. Yo sé todo sobre Alaska. He estudiado sobre todo. Lo voy a anunciar, cosito. Cosita, tranquila. Le diremos la celda matrimonial. No se pueden ir todavía, sin antes darles las gracias. ¿Les va a agradecer? Oficial, estos señores han sido muy buenos conmigo. Me trajeron a la clínica, me atendieron. No se han separado de mí en ningún momento. Yo crucé distraída. No estoy acostumbrada al tráfico de Lima. Ya ve, ella tiene la culpa. Cosita. ¿Entonces no hay denuncia? Entonces, todo muy bien contigo. Nosotros ya nos podemos ir. Ok, ya. Ahora sí, tante. No tengo casa. ¿Cómo? Soy de Montsefú. Salud. No. No soy de Lima. No tengo familia aquí. No tengo a dónde ir. Pero, en algún lugar te estarás quedando, ¿no? Sí, en un hotel. Ah, bueno, pero te llevamos. ¿No estás en alguno de los de Malecón, Miraflores o San Isidro? Si supiera dónde queda. No conozco las calles. Me perdí. No sé dónde queda ese hotel. Y ahí se quedaron todas mis cositas y... La poca platita que me quedaba. Solo tengo este vestidito y... Y yo se me asoció con la pista. Pero si usted desea, puede pedir una reparación por el agravio. No, no, oficial. No quiero perjudicar de ninguna manera a estas buenas personas. Ya los he molestado bastante. Se nota que son importantes. Deben tener otras cosas que hacer. ¿Y ahora qué hacemos, cosito? Cosita, no podemos dejarla así. Pero ya está bien. Eh, ¿sabes si por aquí pasa algún ómnibus? ¡Ay, mi cabecita! Cosita, no podemos dejarla aquí en medio de la ciudad. Se puede perder. Además, ella no conoce Lima. Lo que es peor, la pueden atropellar de nuevo. Y un conductor despiadado la puede dejar tirada a su suerte. No, no quiero que me vuelvan a atropellar. Ya fue suficiente una vez. Ya lo has. Entonces, antes de cruzar la pista, mira a un lado y mira al otro. Y ahora bájate del carro, por favor. Cosita. No seas despiadada. No, no, no discutan, por favor. Yo me voy a bajar. No se preocupen. Además, como la señora distinguida ha dicho, ya han hecho suficiente por mí. Gracias. ¿Pero dónde vas a ir? No sé, a la comisaría, supongo. Ahí le explicaré a la policía todo lo que ha pasado y ellos me van a ayudar. Ellos sabrán qué hacer. Y no se preocupen, señor Isabela, señor Leonardo. Les voy a hablar muy bien de ustedes. Adiós. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? No sé, de pronto me ha venido un dolor de cabeza insoportable. Pero ya, ya me bajo, no se preocupen. Ya me voy a bajar, solo denme un minutito para que me recupere nada más. No, no, de ninguna manera. Te vamos a llevar a nuestra casa. Ahí te vas a poder recuperar por completo. Acuéstate, tú de ahí descansa. Échate ahí nomás atrás. Cosito. Cosita, ¿qué quieres? ¿Que te denuncien? Cosito. ¿Dónde la vamos a meter? No sé, ya veremos. Acuéstate nomás, echate hijita. Ahí, ahí. Y ricos ahí. ¡Eh, mujer! ¡Sabrosa! ¡Suscríbete!